Hola y bienvenidos nuevamente, en este video vamos a ver como crear una cuenta de Microsoft para Minecraft en su última actualización y así poder desbloquear todas las funciones multijugador, así que empecemos de una bueno aquí ya estoy en el menú principal de Minecraft, aquí tenemos una opción que nos dice iniciar sesión la seleccionamos, nos va a cargar lo siguiente, ahora le damos en ese botón verde que dice iniciar sesión luego nos carga lo siguiente, como no tenemos cuenta, seleccionamos donde dice no tiene una cuenta, cree una aquí podemos usar nuestro número celular o como sería en el caso de este video que sería muy recomendable obtener nueva dirección de correo electrónico, para que nos deje seguir debemos colocar un nombre que no se repita con cuentas que ya han creado anteriormente, así que lo podemos combinar con símbolos, números y así nos permita continuar, también podemos cambiar esto de que termine en outlock.com o hogmail.com bueno yo la voy a dejar tal cual como está, siguiente, lo que tenemos que hacer a continuación es crear nuestra contraseña puede ser alguna palabra combinada con algún número o lo que prefieran, siguiente, luego vamos a completar la siguiente información automáticamente nos aparece, nos debería aparecer el país de donde somos y adicionalmente completamos con nuestra fecha de nacimiento siguiente, ahora vamos a resolver esta prueba para que detecten que no somos un robot, un bot solo es seleccionar la imagen correcta y listo, ya casi vamos terminando luego en esta parte vamos a seleccionar un logo y un gamertag, que es como un nombre de usuario así nos van a ver nuestros amigos cuando estemos conectados como tampoco puede repetirse, intentamos con letras y números hasta que nos valide uno listo, clic en vamos, de nuevo en vamos ahí se demora un poquito cargando, iniciando sesión mientras tanto te recuerdo que esta cuenta es gratuita ya algunos servicios dentro del juego si son de pago y bien ya tenemos nuestra sesión iniciada de paso entremos a un servidor de los que ya están aquí disponibles todo correcto, todo en orden y esto sería todo, no te pases por otro video sin dejarme un like y suscribirte que eso sería de gran apoyo comparte este video para que se reproduzca como un conejo y hasta la próxima, que estés muy bien, adiós